¡Vamos a gozar! ¡Machomenos nada más que ahí está! Bueno, a media caña, no importa, pero ahí está, ¿no? Ahí está el machomenos, Toquito ¡Esta es la primicia! 2020 del barrio Centro, con esta espina ¡Vamos Toquito! ¡Esta canción es para ti, ah! ¡Esta canción es para ti! ¡Vamos, se dé captcha! ¡Vamos Toquito! ¡A ver! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los varones! ¡A ver, vamos! ¡Mucho tiempo de echado de menos! ¿Sí o no, Edgar Marcos Camarena? ¡Sin llorar, arriba! Un macho menos a mi lado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¡O si no, que se ve el gatillo! ¡No, está ocupado! ¡Él es el Pachascucho! ¡Ya no es de Angoya! ¡Por favor, ah! ¡No se confundan! ¡Pachascucho está jalando gente, señores! ¡Saludos para el popular Chorri! ¡Con ese arreco! ¡Para Joerito Sánchez, el Marén! ¡Para Beto Camarena! ¡A todas las chicas de Tuquilla, Perú! ¡Mucho tiempo de echado de menos! ¡Mucho tiempo de echado de menos! ¡Mucho tiempo ha pasado ya! ¡Mishki, Mishki! ¿Y en las sombras? ¡¿Por qué vamos a llorar, Mishki? ¡La vida está hecha para sonreír! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estamos con el Barrio Centro Cruz de Espinas! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Esa vueltecita! ¡Tuquito! ¡Az! Todavía da vueltas el Tuquito, todavía, todavía 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 está en movimiento, ¿no? ¡Az! ¡Az! As, 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 al gordito le pesa, le pesa, le pesa la barriga, al gordito le pesa, le pesa la barriga. Mucho tiempo te he echado de menos, mucho tiempo ha pasado ya, amor, en mi barrio centro cruz de espinas. Mucho tiempo te he echado de menos, mucho tiempo ha pasado ya, amor, en mi barrio centro cruz de espinas. Escucha, porque tú dirás la verdad, un día dirás la verdad, cariñito, que soy yo que te amo con el alma. Porque tú dirás la verdad, un día dirás la verdad, cariñito, que soy yo que te amo con el alma. Y yo sé que algún día dirás la verdad, mi amor. Y un saludo para ti, Mau Cuyubanga, en Nueva Jersey. Y para ti, Marzo, mi alán, mi su linda padrecita, y por Jesús, mi alán, mucho tiempo ha pasado ya, amor, en mi barrio centro cruz de espinas. Mucho tiempo te he echado de menos, mucho tiempo ha pasado ya, amor, en mi barrio centro cruz de espinas. Escucha, mi amor, porque tú dirás la verdad, un día dirás la verdad, cariñito, que soy yo que te amo con toda mi alma. Y porque tú dirás la verdad, un día dirás la verdad, cariñito, que soy yo que te amo con toda mi alma. Y porque tú dirás la verdad, mi amor, yo sé que algún día dirás la verdad, cariñito, que soy yo que te amo con toda mi alma. Y porque tú dirás la verdad, cariñito, que soy yo que te amo con toda mi alma. Y porque tú dirás la verdad, cariñito, que soy yo que te amo con toda mi alma. Y porque tú dirás la verdad, cariñito, que soy yo que te amo con toda mi alma. Y porque tú dirás la verdad, cariñito, que soy yo que te amo con toda mi alma. Te amo con toda mi alma. Te amo con toda mi alma.